Bienvenido a esta meditación, soy Ruth Perkovic y te guiaré en esta meditación del equilibrio perfecto a través de la letra Aleph. Existe un equilibrio en la creación que atraviesa cada elemento físico en el universo, una danza cósmica donde cada partícula es una parte fundamental de un plan maestro de perfecto equilibrio, creado por el gran equilibrante, por el maestro de toda esta melodía cósmica y humana, la fuente infinita del todo, el Ein Sof. Tú puedes sintonizar este equilibrio, convertirte en una parte activa de él, reconociendo tu propio balance dentro de tu propio corazón, mente y alma, vibrando así con la simetría del universo. Durante esta meditación buscaremos nuestro propio balance interior y en el proceso descubriremos la mayor armonía de todas, unificada por la fuente infinita. La letra hebrea que representa el equilibrio es Aleph. Esta es la primera letra del alfabeto hebreo, representada por una línea central, Vav, flanqueada a cada lado por un punto, Yod. Este es un arquetipo que representa la simetría perfecta de la existencia. Durante la meditación de hoy, intenta visualizar Aleph. Las visualizaciones pueden ser una herramienta poderosa para cualquier meditación y familiarízate con la forma de Aleph para ayudarte durante cada una de las cuatro etapas de este ejercicio. Es importante darse cuenta de que cada persona tiene una conexión única con la fuente infinita. Tu alma es una chispa irrepetible de vida, al mismo tiempo que tu capacidad para meditar y conectarte con el Creador, que también es única. Reconoce que no hay caminos correctos ni incorrectos. Concéntrate en tu interior y permite que la parte más elevada de tu ser, tu ánima, te muestre el camino. Por favor, prepárate para esta meditación, encontrando un lugar tranquilo y cómodo, donde puedas sentarte o acostarte y relajarte completamente, sintiéndote seguro y protegido. Puedes recurrir a tu Makom Kadosh o espacio sagrado que ya tienes preparado. Relájate, suelta los hombros, el cuello y las piernas, alinea la cabeza con la columna vertebral, las palmas de las manos siempre hacia arriba y comienza a respirar profunda y uniformemente. Toma una respiración profunda por la nariz y llena completamente tus pulmones. Luego exhala completa y lentamente por la boca. Toma otra respiración profunda y enfoca tu mente en el aire que entra en tu cuerpo. Este aire está llenando cada célula dentro de ti con vida, con luz, vigorizando tu mente y tu alma. Luego exhala y al hacerlo trata de liberarte de cualquier sentimiento o energía negativa que puedas estar experimentando. Ahora, respira solo por nariz, tomando conciencia del aire que entra y que sale. Continúa respirando de esta manera y prepárate para llevar a cabo respiraciones según la cuenta regresiva de 10 a 1, relajando cada vez más tu cuerpo y tu mente, sumergiéndote en un estado profundo y relajado de meditación, listo para permitir que tu alma sea el foco de tu existencia. Cada respiración completa, cada inhalación y exhalación cuenta como uno. Cada uno respirará a su ritmo, cada quien a su tiempo, sin repetir y sin dormirse. Si se pierde la cuenta hay que comenzar nuevamente, por eso hay que llevarla sin tensión y con total conciencia. Comenzamos las respiraciones regresivas de 10 a 1 a partir de ahora. Comenzamos las respiraciones regresivas de 10 a 1 a partir de ahora. Comenzamos las respiraciones regresivas de 10 a 1 a partir de ahora. Comenzamos las respiraciones regresivas de 10 a 1 a partir de ahora. Comenzamos las respiraciones regresivas de 10 a 1 a partir de ahora. Ahora, observa el espacio infinito que se abre ante tus ojos cerrados. Comenzamos las respiraciones regresivas de 10 a 1 a partir de ahora. y enfoca tu atención completamente en este punto. Observa este punto como el centro de tu ser, el lugar preciso en el que todo tú converge en uno. Mientras percibes la poderosa concentración de energía en este punto, toma una respiración profunda y despeja suavemente todo pensamiento. Permite que los pensamientos se evaporen en la nada, desapareciendo lentamente en el vacío. Si surgen pensamientos, déjalos ir, no te apegues a ellos, y continúa respirando y blanqueando tu mente. Ahora, localiza en el centro de tu torso un área que se halla aproximadamente a una palma de distancia de tu ombligo hacia arriba. Este es el centro de tu nefesh, el nivel más bajo del alma, donde la vida espiritual da existencia a todo lo que es físico dentro de tu cuerpo. Cada célula dentro de tu cuerpo vive y funciona con una precisión impecable. Este es nefesh, centrado en la mitad de tu cuerpo inferior. Ahora, visualiza la letra Aleph radiante con luz divina en el centro de tu mente y llévala hacia nefesh. Respira profundamente. A medida que este Aleph se posiciona, comienzas a sentir un calor divino que se extiende desde el centro de Aleph que se halla en el centro de tu vientre, llenando tu cuerpo inferior con luz radiante. El calor se extiende por las piernas mientras comienzas a experimentar el balance divino que desciende sobre ti, la unión perfecta de la derecha y la izquierda. Percibe y observa. Gracias. 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 Medita en este punto de origen. Permite que tu nefesh se conecte a la Aleph, la fuente de su vida y reconócela como la raíz del equilibrio de todo lo que es físico en la existencia. Gracias. 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 En el centro de tu cuerpo se encuentra tu corazón. Es la convergencia de tu Ruaj, el segundo nivel de tu alma que se halla en el centro de tu ser, en el punto donde todo lo que eres se fusiona en uno. Tu personalidad, tus experiencias, tus emociones y tus sueños. Todo encuentra su equilibrio y armonía perfectos en este punto del plexo solar. Está conectado a tus brazos los ejecutores inmediatos de tu voluntad, la derecha y la izquierda que transmiten tus deseos y pensamientos a todo lo que está cerca de ti. Es con estos brazos y manos que tocas, abrazas, cuidas y amas, pero también son las herramientas de la contienda y la retirada, de la retención y posesión. El equilibrio de estos dos, la perfecta unidad de dar y tomar, de extender y retener, yace dentro de tu Ruaj, centrado en tu corazón. Respira profundamente. Imagina un segundo Aleph en la parte central de tu cuerpo superior, resplandeciendo con luz divina. Percibe su calor. Ruaj también es simetría entre arriba y abajo, entre el cielo y la tierra. Tu Ruaj se halla en el punto central de tu existencia, controlado por ti, pero siempre conectado a la fuente infinita. Continúa percibiendo, sintiendo, este Aleph en tu corazón, y permítele equilibrar todo tu ser, tu cuerpo, tu mente y tu alma, junto a toda la creación, en sintonía con toda la realidad. Ahora, utiliza tu energía concentrada para acercarte a tu mente. Enfócate aún más hacia adentro, dejando tu cuerpo atrás. Tu mente es una de las ventanas más cercanas a lo divino, hacia las partes de tu alma que se extienden más allá del tiempo y del espacio. Esta es la tercera parte del alma, la Neshama, ubicada en la cabeza. Respira profunda y lentamente, despejando todo pensamiento, mientras centras tu energía, tu foco, en el punto medio de tu cerebro, ubicado entre ambos lados de tu mente, entre ambos hemisferios, en el punto medio de toda tu conciencia y existencia psíquica. Busca ese punto, encuéntralo y enfócate en él. A medida que tu meditación se intensifica en esta zona, comienzas a ver la forma radiante de un tercer Aleph apareciendo en tu mente. Cada punto o cada lado de la letra llenan ambos lóbulos de tu cerebro con luz radiante. El lado derecho de tu mente es el lugar donde la sabiduría primera comienza a formarse a partir de la nada, de tu voluntad inconsciente, la primera irradiación del pensamiento divino. Luego, el lado izquierdo se hace cargo, moldeando el pensamiento en palabras y conceptos, la luz que se distribuye en paquetes de información útil para implementar en tu vida. La parte media de tu cerebro, la línea del Aleph, es en donde se recopilan, ensamblan y entregan en armonía tus pensamientos hacia la columna vertebral, extendiéndose luego hacia el cuerpo. Ese área es la parte más elevada de tu alma, tu Neshama, el equilibrio perfecto entre tu mente lógica y tu sabiduría. Reconoce dentro de ella la conexión con la fuente, con la mente divina, el alma en rotación. Permite que tu Neshama se sintonice perfectamente con toda la creación. es en este estado meditativo que tu Neshama se convierte en el conducto a través del cual puedes ascender desde lo físico y conectarte con la fuente del todo. a medida que tu percepción tu meditación tu sentir se profundiza el tercer ojo se abre y experimentas una luz brillante sobre ti rodeándote desde todos los lados. Es como si todos los aspectos de tu psique se hubieran fusionado en esta luz singular que abarca toda tu esencia y te conecta con la infinitud que llena todo lo que existe. Esto es tu Jaiyá rodeándote desde arriba el cuarto y más alto nivel de tu alma. Contempla este aura esta luz circundante y permítete conectarte con ella infundirle tu esencia volviéndote uno con ella. Esta es la fuente espiritual de tu vida la energía divina que fluye a través de tu Nefesh Ruach y Neshama la raíz de toda tu vida. Contempla respira profundamente deja tu cuerpo y todos los apegos inferiores atrás y medita plenamente en esta parte de tu alma la parte que está más allá de ti y te rodea el nivel más elevado y sagrado de tu alma accesible quizás para ti. todo tu ser existe a través de este equilibrio perfecto que te rodea desde todos los lados mientras meditas en esta verdad tomas una respiración profunda y comienzas a experimentar un flujo de luz que viene de más allá a medida que una realidad profunda comienza a amanecer en ti una verdad que resuena profundamente en tu mente y alma este equilibrio perfecto es el cuarto aleph el cuarto aleph solo existe debido a la única fuerza unificadora que es la fuente del todo pero llegados a este punto nos damos cuenta de que en realidad hay un solo aleph un creador que contiene todo y balancea todo siendo la fuente infinita es aquí donde todo se fusiona en uno tal como aleph que tiene valor uno donde derecha izquierda centro dejan de existir y donde tiene lugar la debkut definitiva la anulación completa del yo la fusión en la unidad omnipresente que es el creador infinito todo unidad que es que es Estamos acercándonos a la conclusión de esta meditación. Obsérvate completo, irradiando Aleph en todas las direcciones. Obsérvate completo, integrado en Nefesh, Ruach, Neshama y Jaya. Percibe, observa, siente la unidad con el cosmos. Toma una gran respiración. Y fija en tu memoria esta experiencia. Podrás utilizar esta vivencia de unidad cada vez que te sea necesario. Permanece unos segundos. Disfrutando del placer de la unidad. Ahora, suavemente toma conciencia de tu respiración sin modificarla. Intenta comenzar a registrar ruidos externos. Intenta percibir la temperatura del medio ambiente. Intenta percibir la textura de la ropa que llevas puesta o aquello que toca tu piel. Intenta percibir el color de la ropa. Intenta percibir tu postura de meditación. Intenta percibir tu corazón y tu contorno físico. Lentamente, comienza a mover los pies, las manos, las piernas, los brazos, y todo el cuerpo. Responde con suavidad a cada movimiento que tu cuerpo desea hacer. Gira lentamente la cabeza a cada lado. Si lo necesitas, puedes desperezarte. Lo último que se abre son los ojos. La meditación ha finalizado. Gracias por seguir esta meditación. La meditación del equilibrio del alma es una herramienta poderosa para conectarse con lo divino, enfocar tus metas y aumentar la conciencia divina en tu vida. Soy Ruth Perkovics. Encontrarás más meditaciones guiadas como estas en mi libro La Rosa del Charón, Meditaciones y Secretos de la Cábala, cuyos enlaces puedes encontrar aquí abajo. Nos vemos en el camino. Y para seguir nutriendo tu alma, te dejo aquí otras dos meditaciones guiadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!